Hola a todos, hoy os enseñaremos cómo realizar un diseño espectacular simulando la cola de una sirena con el nuevo polvo Aurora. Aplicamos el Chrome Base sobre una uña con base blanca y secamos en lámpara. Rápidamente al salir del secado aplicamos el polvo Aurora. Como puedes ver es un polvo muy fino y el efecto deseado aparece rápidamente. Hacemos lo mismo con una de las uñas esmaltadas con el color Orchid. Y ya veis qué efecto más precioso. Con un pincel fino y el gel premium Mark Gold dibujamos las escamas que representan la cola de la sirena de arriba hacia abajo. Al ser un gel que no se mueve no hará falta ir secando mientras realizamos el diseño. Secamos en lámpara. Aplicamos el Top Gloss y volvemos a secar en lámpara. Y ya para finalizar aplicamos una gota de gel y pegamos alguna decoración. Secamos en lámpara. Y ya tenemos nuestro diseño listo. Recuerda que puedes adquirir los productos que hemos utilizado en nuestra tienda online manicura24.es. Esperamos que te haya gustado este vídeo y te invitamos a suscribirte a nuestro canal para ver otros vídeos de decoración. Un saludo y hasta pronto.